Mi nombre es René Pareja Franco, soy ginecólogo-oncólogo del Hospital General de Medellín. Salió en los medios de comunicación ayer el caso de una niña que tenía un tumor muy raro en la pelvis, un tumor del que solo se han reportado tres casos en el mundo, que tenía que recibir quimioterapia, radioterapia pélvica y luego quimioterapia como parte del tratamiento ofrecido. Sí, nosotros la conocemos entonces en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, cuando tenía que recibir la radioterapia y nos la mandan para preguntarnos cómo íbamos a preservar la función ovárica. Le ofrecimos una transposición uterina, que es una técnica ideada por un colega brasileño que se llama Reitan Ribeiro, en la que el aparato reproductivo completo de la niña, útero, trompa y ovarios, se traslada a la parte anterior del abdomen, dejándolo, digamos, pegado o sujeto de las arterias y las venas que le vienen por el pedículo superior, que le llegan por los ovarios, se llama el ligamento infundíbulo-pélvico. Entonces, básicamente sería como hacer una histerectomía sin hacer la histerectomía. Se desconecta el útero de la vagina, se hacen todas las tomas de las arterias uterinas y eso, y el útero queda suelto, pegado solo, de los ligamentos infundíbulo-pélvicos. Una vez se ha hecho eso, se traslada al abdomen superior por arriba del ombligo, se fija a la pared abdominal anterior con suturas, y así la paciente puede recibir la radioterapia pélvica que necesita, sin que ni el útero ni los ovarios sufran los efectos colaterales de la radiación que iban a dejar a la niña indefectiblemente en menopausia y sin ninguna posibilidad de tener hijos. Luego que la niña termina el tratamiento con radioterapia, hacemos una cirugía para reposicionar el útero en su lugar anatómico habitual. Y bueno, ha pasado un año de la cirugía y la niña en este momento se encuentra libre de enfermedad y con todo el potencial de fertilidad preservado. Lo que tenemos que hacer es esperar que la niña tenga su menarca y que la prueba de concepto se vuelva verdadera y que haya servido para preservar la fertilidad y la función endocrina de los órganos genitales internos. Doc, ¿nos puede decir la edad de la paciente? La niña tiene 8 años.